24-7, una presentación de Telemedellín, la alcaldía de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrá y la asesoría técnica del SIAPA. 6 y 57 de la mañana, comenzamos con esta primera emisión del día de Clima 24-7. Durante la noche y la madrugada tuvimos cielo nublado y precipitaciones de muy leve intensidad y corta duración en algunas zonas del Valle de Aburrá. Este es el amanecer del día de hoy, donde se presenta todavía alguna nubosidad, pero podemos ver un cielo colorido en el Valle de Aburrá. Y precisamente como estamos en esta transición entre la temporada de lluvias y la temporada de tiempo seco habitual en este año, queremos hacer algunas recomendaciones sobre el tipo de llantas que debemos usar en nuestros vehículos, porque ellas tienen una relación directa con los índices de accidentalidad. Ricardo Vázquez nos explicará entonces algunas recomendaciones para tener en cuenta en esta temporada de lluvias y así evitar colisiones. Llegan las lluvias y llegan los accidentes. Siempre son unas eternas olvidadas. Unas plomillas tienen una vida útil de seis meses, de manera que de un invierno a otro tenemos que pensar en reemplazarlas. También es muy importante que realicemos el estado de las llantas. Unas llantas desgastadas, a pesar de ser inseguras porque pueden estallarse, en verano tienen adherencia a pesar de estar ya por fuera de su vida útil. Pero en invierno, estas estrías que tienen se encargan de abarcar el agua. Una llanta de ancho perfil, cuando transita sobre un terreno que está húmedo, ese ancho perfil hace que la llanta flote sobre el terreno en la presencia de agua, de manera que es muy importante, en el caso de llantas anchas y en terrenos donde hay humedad, se tengan llantas diseñadas para invierno. Lo que ocurre en verano es que nos acostumbramos a distancias de conducción cortas, a altas velocidades, y muchas veces el invierno nos coge entonces un poco desprevenidos, acostumbrados a manejar de forma, con clima seco, y comenzamos a tener accidentes. Es muy común en las compañeras de aseguradoras ver que esas primeras semanas del invierno comienzan a recibir un montón de choques por alta velocidad o por pérdida de adherencia al suelo, producto del agua presente en el pavimento. Vamos a comenzar revisando las temperaturas en el Valle de Aburra, gracias a la información que nos entrega el CIATA y la información que llega desde los aeropuertos. En Itagüí, 16 grados centígrados, vamos al resto del territorio, Las Palmas, 17 grados centígrados, Parque Biblioteca España también con 17, Jardín Botánico de Universidad Nacional con 18, Centro de Medellín y Estadio con 19 grados centígrados, y Aeropuerto Olaya Herrera, 17 grados centígrados. La temperatura máxima estimada para el día de hoy de 26 grados centígrados. Municipio de Barbosa, 18 grados centígrados, Municipio de Copacabana con 17. Ahora vamos al resto del territorio en el oriente antioqueño, Corregimiento de Santa Elena, 10 grados centígrados, Vereda Piedras Blancas, 8, y Aeropuerto José María Córdoba con 12 grados centígrados. Pasemos a revisar la actividad atmosférica gracias a la visión infrarroja del satélite GOES, que nos va a mostrar la altura de los sistemas sobre nuestro departamento. Tenemos un predominio de sistemas de baja altura, que son las capas blancas y azules que vemos en la imagen, y estos sistemas de mediana altura que se han desarrollado sobre el suroeste antioqueño y sobre el Urabá, pero que como vemos han ido perdiendo extensión en algunas zonas de nuestro departamento. Vamos a observar nuestra subregión del Valle de Aburra y podremos ver que como hemos visto en la imagen anterior, han ido perdiendo desarrollo las nubes sobre nuestra subregión del Valle de Aburra. Tenemos sistemas que están comprendidos entre los 2.000 y los 5.000 metros de altura. Teniendo en cuenta esos datos, el SEATA nos entrega un pronóstico para esta mañana de cielo parcialmente nublado con una probabilidad baja de lluvias, inferior al 30%. Pasemos a la información del IDEAM, pues ellos nos explicarán o más bien nos darán los pronósticos para este fin de semana el puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús. Sábado, junio, 8, mañana de lloviznas en Medellín, tarde de lluvias y una noche de cielo parcialmente nublado. Y para el domingo 9 de junio, una mañana y una tarde de tiempo de cielo parcialmente nublado y una noche de lloviznas sectorizadas. Como es habitual, todos los viernes vamos a ver nuestra sección Mapa Celeste. Allí podremos ver que la próxima semana en el Valle de Aburra podremos observar una importante constelación del espacio exterior. Después de este informe vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con más de Mañanas con Voz. Los cielos de mañanas de acumunio estarán caracterizados específicamente por una constelación, una constelación que es tal vez de las más reconocidas en el cielo y en las más familiares junto tal vez con Orión. La que veremos muy, muy notablemente serán los cielos del norte este mes, la Osa Mayor. Tiene una forma aproximada de un cucharón, si la queremos identificar así. Y es una constelación muy importante porque ha sido referencia en muchas culturas, desde las culturas andinas hasta las culturas asiáticas. Vamos a tener también dos planetas al final de la tarde que ya se vienen viendo hace algunas semanas, que son el planeta Mercurio y el planeta Venus. Los vamos a encontrar hacia el oeste al final de la tarde, aproximadamente llegando a las 5 y 30, 6 de la tarde, cuando ya el sol haya caído, los vamos a poder ver relativamente brillantes. Tendremos además luna nueva este próximo sábado, 8, y tendremos un fenómeno también notable, que es la máxima elongación hacia el este del planeta Mercurio. Esos serían entonces los principales eventos astronómicos de esta semana. ¡Gracias!